Saludos a todos mis hermanos y hermanas en la fe, suscriptores, seguidores y amantes de la palabra de Dios. Hoy les traigo un video especial en el que exploraremos juntos la poderosa descripción del Apocalipsis de San Juan, capítulo 5 de la Biblia. En este video, vamos a sumergirnos en el significado de este pasaje bíblico y descubrir cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas diarias. En este emocionante video, cubriremos 5 puntos clave que nos ayudarán a comprender la relevancia y el mensaje profundo de este capítulo. Discutiremos la descripción detallada del Apocalipsis de San Juan, capítulo 5. El papel del Cordero de Dios en la redención. La adoración al Cordero en el cielo. La importancia de reconocer la soberanía de Dios y cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas. Además, responderemos a seis preguntas frecuentes que muchos tienen sobre este capítulo y brindaremos respuestas basadas en el estudio de la Palabra de Dios y la sabiduría que se encuentra en ella. Estas preguntas incluyen el significado del libro sellado, por qué sólo el Cordero es digno de abrirlo, cómo cultivar una actitud de adoración, la importancia de vivir en respuesta al sacrificio de Jesús, cómo compartir el mensaje del Evangelio y qué significa vivir con esperanza en el regreso de Jesucristo. Les invito a que se suscriban a mi canal, denle like a este video y lo compartan con otros que puedan beneficiarse de estas enseñanzas bíblicas. Espero que este video sea de bendición para sus vidas y que nos acerque aún más a nuestro amado Señor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Bendiciones abundantes para cada uno de ustedes. Comenzamos. Lectura del libro del Apocalipsis de San Juan. Capítulo 5 El Rollo y el Cordero Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones que decían a gran voz, El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, Amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El libro del Apocalipsis es uno de los textos más fascinantes y enigmáticos de la Biblia. En él, encontramos visiones y profecías relacionadas con el fin de los tiempos y el retorno de Jesucristo. El capítulo 5 del Apocalipsis, en particular, ofrece una descripción poderosa y llena de simbolismo sobre la adoración al Cordero de Dios, y su papel en la redención de la humanidad. En este video, exploraremos en detalle esta descripción del Apocalipsis de San Juan, capítulo 5, y también discutiremos cómo podemos aplicar las enseñanzas de este pasaje bíblico en nuestras vidas diarias. Punto número 1. Descripción del Apocalipsis de San Juan, capítulo 5. El capítulo 5 del libro del Apocalipsis es un pasaje rico en simbolismo y significado. Comienza con una escena en el cielo, donde se presenta un libro sellado con siete sellos. Este libro contiene la revelación de los eventos que ocurrirán durante el tiempo del fin. Sin embargo, nadie en el cielo ni en la tierra es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, lo que provoca gran angustia. En medio de esta preocupación, aparece un Cordero que es digno de abrir el libro. El Cordero es identificado como Jesucristo, quien ha sido sacrificado como el único medio de redención para la humanidad. Esta descripción del Cordero de Dios es una representación poderosa del sacrificio de Jesús en la cruz y su papel como el Salvador de la humanidad. Punto número 2. El Cordero de Dios y su papel en la redención. El Cordero de Dios es una figura central en el cristianismo y tiene un papel crucial en la redención de la humanidad. En el capítulo 5 del Apocalipsis, se describe cómo el Cordero es el único ser digno de abrir el libro sellado con los siete sellos. Esto muestra su autoridad y su poder para revelar y cumplir los propósitos de Dios. El sacrificio del Cordero de Dios en la cruz es el acto supremo de amor y redención. A través de su muerte y resurrección, Jesús pagó el precio por nuestros pecados y nos ofrece la oportunidad de ser perdonados y reconciliados con Dios. Su sacrificio nos muestra el amor incondicional de Dios y nos ofrece la esperanza de una vida eterna junto a Él. Punto número 3. La adoración al Cordero en el cielo. En el capítulo 5 del Apocalipsis, se describe una escena de adoración al Cordero en el cielo. Después de que el Cordero toma el libro sellado, los seres vivientes y los ancianos se postran delante de Él en adoración. Toman arpas y copas de oro llenas de incienso, que representan las oraciones de los santos. Esta escena nos muestra la importancia de la adoración y la reverencia hacia Dios. El Cordero es digno de recibir nuestra adoración y alabanza, ya que es el único que puede abrir los misterios de Dios y llevar a cabo su plan de salvación. Al participar en la adoración, nos unimos a la multitud celestial en su exaltación al Cordero de Dios. Punto número 4. La importancia de reconocer la soberanía de Dios. Una enseñanza clave que podemos extraer del capítulo 5 del Apocalipsis, es la importancia de reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas. El hecho de que nadie más sea digno de abrir el libro sellado, muestra que sólo Dios tiene el poder y la autoridad para revelar y cumplir su plan divino. Reconocer la soberanía de Dios implica someter nuestras vidas a su voluntad y confiar en sus propósitos, incluso cuando no comprendemos completamente sus caminos. Esto nos ayuda a vivir con humildad y dependencia de Dios, sabiendo que Él tiene el control y que su plan es perfecto. Y por último, punto número 5. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? El capítulo 5 del Apocalipsis y la descripción del Cordero de Dios tienen aplicaciones significativas en nuestras vidas cotidianas. Aquí hay algunas formas en las que podemos aplicar esta enseñanza. Cultivar una actitud de adoración y gratitud hacia Dios en nuestra vida diaria. Reconocer y aceptar la soberanía de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Recordar el sacrificio de Jesús en la cruz y vivir en respuesta a su amor y gracia. Buscar una relación más profunda con Dios a través de la oración y el estudio de la palabra. Compartir el mensaje del Evangelio y el amor de Jesús con otros. Vivir con esperanza y confianza en el regreso de Jesucristo y el cumplimiento de las promesas de Dios. Y ahora continuamos con las seis preguntas frecuentes. Pregunta número 1. ¿Cuál es el significado del libro sellado en el capítulo 5 del Apocalipsis? Respuesta. El libro sellado en el capítulo 5 del Apocalipsis representa la revelación de los eventos futuros y el cumplimiento de los propósitos de Dios en los últimos tiempos. Este libro contiene la descripción detallada de lo que sucederá antes y durante el retorno de Jesucristo. Pregunta número 2. ¿Por qué solo el cordero es digno de abrir el libro sellado? Respuesta. El cordero es digno de abrir el libro sellado porque él es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se sacrificó en la cruz para redimir a la humanidad del pecado. Su muerte y resurrección lo hicieron el único ser digno de revelar y cumplir los propósitos de Dios en la historia de la humanidad. Pregunta número 3. ¿Cómo podemos cultivar una actitud de adoración en nuestra vida diaria? Respuesta. Podemos cultivar una actitud de adoración en nuestra vida diaria al reconocer la grandeza de Dios y su amor incondicional hacia nosotros. Esto se puede lograr a través de la oración, el estudio de la palabra de Dios, la participación en la adoración corporativa y la expresión de gratitud por las bendiciones que recibimos. Pregunta número 4. ¿Cuál es la importancia de vivir en respuesta al sacrificio de Jesús? Respuesta. Vivir en respuesta al sacrificio de Jesús significa reconocer su amor y gracia en nuestras vidas y permitir que su espíritu nos transforme. Al hacerlo, experimentamos la libertad del pecado, el perdón de Dios y la promesa de una vida eterna junto a él. Vivir en respuesta a su sacrificio nos lleva a amar a Dios y a nuestro prójimo de manera más profunda. Pregunta número 5. ¿Cómo podemos compartir el mensaje del evangelio con otros? Respuesta. Podemos compartir el mensaje del evangelio con otros al vivir una vida coherente con nuestras creencias y al buscar oportunidades para compartir nuestra fe con amor y respeto. Esto puede incluir conversaciones significativas, servicio desinteresado y el ejemplo de una vida transformada por el amor de Jesús. Y por último, pregunta número 6. ¿Qué significa vivir con esperanza en el regreso de Jesucristo? Respuesta. Vivir con esperanza en el regreso de Jesucristo significa confiar en las promesas de Dios y tener la certeza de que Él cumplirá todo lo que ha prometido. Esta esperanza nos da fortaleza y nos ayuda a perseverar en medio de las dificultades de la vida, sabiendo que un día estaremos con nuestro Salvador por toda la eternidad. Conclusión. El capítulo 5 del Apocalipsis nos ofrece una poderosa descripción del Cordero de Dios y su papel en la redención de la humanidad. A través de esta descripción, somos recordados del sacrificio de Jesús en la cruz y de su amor incondicional por nosotros. Podemos aplicar las enseñanzas de este pasaje bíblico en nuestras vidas diarias al cultivar una actitud de adoración, reconocer la soberanía de Dios, vivir en respuesta a su amor y compartir el mensaje del Evangelio con otros. Al hacerlo, experimentaremos una fe más profunda y una relación más íntima con nuestro Creador. Gracias a todos mis hermanos y hermanas en la fe, suscriptores, seguidores y amantes de la palabra de Dios, por acompañarnos en este maravilloso viaje a través del Apocalipsis de San Juan. Capítulo 5. Espero que hayan disfrutado y sido enriquecidos por las enseñanzas que hemos compartido en este video. En resumen, hemos cubierto 5 puntos clave que nos ayudan a comprender la descripción del Apocalipsis de San Juan. Capítulo 5. La descripción detallada del capítulo, el papel del Cordero de Dios en la redención, la adoración al Cordero en el cielo, la importancia de reconocer la soberanía de Dios y cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas diarias. También hemos abordado 6 preguntas frecuentes que muchos tienen sobre este capítulo. Brindando respuestas basadas en el estudio de la palabra de Dios y la sabiduría que se encuentra en ella. Estas preguntas nos han llevado a comprender mejor el significado del libro sellado, la razón por la cual sólo el Cordero es digno de abrirlo, cómo cultivar una actitud de adoración, la importancia de vivir en respuesta al sacrificio de Jesús, cómo compartir el mensaje del Evangelio y qué significa vivir con esperanza en el regreso de Jesucristo. Agradezco su apoyo continuo y su compromiso con el crecimiento espiritual. Les animo a que se suscriban a mi canal para recibir más contenido inspirador basado en la palabra de Dios. No olviden darle like a este video y compartirlo con otros que puedan beneficiarse de estas enseñanzas bíblicas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. Que sus vidas sean llenas de bendiciones abundantes y que su fe se fortalezca cada día más. Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos y hermanas en la fe, suscriptores, seguidores y amantes de la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo encuentro en la maravillosa travesía de estudiar y vivir la palabra de Dios juntos.